Bueno pues aquí vamos viendo como Peter va regando con el aguilón, pues cada aspersor va por arriba de la mata de maíz, esto pues para matar el lusano cogollero, pues recuerden que este es maíz también criollo y pues si ustedes se dan cuenta pues va cada aspersor va fumigando los surcos, hay que ir también pues tiene que ir dando, ir volteando para ver si no se está regando en otro lado o entre surcos, porque también eso es muy importante que no se vaya a desperdiciar el líquido. Son aproximadamente lo de 5 hectáreas que se tiene que fumigar, pues por hoy se va a hacer la fumigación de una parte, a ver que tal nos va a ayudar el viento, porque también es muy importante que no esté haciendo mucho viento, porque si no pues sale volando el líquido y pues no se puede hacer la fumigación. No caería donde realmente queremos que este líquido se aproveche. No. bueno aquí vemos casi no me escucho muy bien porque traigo la mascara puesta pero aquí vemos como viene Peter con el leilón y pues estamos fumigando para matar gusanos de estas matitas de mirta como hace rato les obtuvieron a observar los huevecillos que tienen los gusanos bueno pues estos pasan a las plantitas y hacen toda esta pues esta destrucción de la plantita se comen las hojitas de la mata y pues no esto puede generar muchas pérdidas pues ahí va de nuevo Peter y y y y y y y y ¿Qué es el aire? Como vean, aquí van arreglando todo el sur. Con el aguilón, pero previamente se prevé que cada una de las botillas del aguilón vaya quedando debajo de lo que es, bueno, por encima de lo que es la planta. Entonces, pues aquí vemos cómo va, cómo va redando los hurtos de cada uno, bueno, con cada uno de los botillas, de los aspersores. Y pues, también se evita andar fumigando, por ejemplo, con la mochila que luego la traen en la espalda. Y pues imagínense, traer la mochila, un calorón de esos buenos que luego se vienen, como por ejemplo hoy que está un poco de calorón, no tanto, pero los olazas fuertes. Con tu mochila, hay unas que son, pues de motor, otras son manuales. Y luego, pues la mascarilla que a veces se tiene que usar. Bueno, la que se tiene que usar, entonces imagínense, todo esto, pues hasta eso ni respirar se puede. Entonces, súper bien esta técnica con el aguilón, que permite que se haga una fumigada, pero a la vez también tratando, pues de cuidar, hacer menos, pues menos esfuerzo en esta parte del trabajo, y pues tratando de que quede un trabajo bien hecho. Este aguilón, quiero comentarles que Peter lo realizó, se armó de material, en este caso de herramientas, de máquinas, pues en este caso, aparatos, más que nada, para soldar, una soldadora, esmeril, varios materiales que ella ha estado utilizando para para soldar y para poder realizar el mismo, su propio aguilón, los aspersores que se compraron, la mayoría, o creo que casi todos, son de la marca de Swissmax. Estos, estos, estos se adquirieron de esta marca, y, pues aquí andamos, L y Talolo, que son las mangueras, también una parte de la red que va de esta parte por aquí hacia allá, o sea, esa parte que, que es la cadena que une a la parte de arriba para que no se jalen, los tubos, con los aspersores, y haya un equilibrio, tanto del lado izquierdo, como del lado derecho. Entonces, pues aquí andamos. Bueno, pues esto es todo lo que se tiene que, que se mirar. Tenemos varios, que hacer, varias hectáreas, son como alrededor de cinco, son como alrededor de cinco hectáreas. Y, como les digo, quizá no me escucho muy bien, pero, pues es por la mascarilla. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir a la semillada. Vamos, vamos. Sí, qué bonito, si se dan cuenta, como ven que están creciendo las, las macitas de maíz. Esta milca, esta muy, muy bonita, ya son los componentes grandes. Y, como ven, hay que pasar por el medio de los surfos, para que la llanta, pues no vayan a crecerle alguna plantita. Y pues, porque obviamente desde antes, como les comentaba, ya son, ya no se riega entre surcos, los dispersores ya van exactamente por arriba de los surcos y obviamente desde antes se tiene que calibrar bien todo para que vayan sembrando exactamente, perdón, para que vayan fumigando exactamente donde está la planta. Aquí nos detuvimos un poco porque Peter va a revisar el aguilón. Esto es muy importante también ir revisando que donde van los dispersores vaya cayendo el líquido porque si no nos ensoramos de eso, pues puede que no esté cayendo más que el líquido esté cayendo entre los surcos, pero no estaríamos aprovechando en realidad el contenido líquido y pues sería en vano el trabajo que estuviéramos haciendo. Entonces, pues aquí está revisando, no sé qué es perfecto tubo. La verdad es que esta vez sí me gustaría bajarme, pero luego como las notitas algunas ya traen el líquido, no me gusta mucho este, voy a poner mucho contacto, pero yo creo que sí me voy a tener que bajar. Bueno, pues ya me bajé. Al parecer hay una fuga en uno de los dispersores y pues ahorita Peter se fue a activar para que salga el líquido y para ver dónde se encuentra la fugas. Ahorita vamos a ver. Ah, ya vi dónde se encuentra la fuga, ¿se dan cuenta? Aquí está la fuga, miren. Por aquí está saliendo el líquido y ahorita la vamos a arreglar. Aquí está la fuga. Se rompió, está rota la maguera, sale el chorro por arriba. Ahorita la vamos a arreglar. El machete, pero el machete no se dan descarga, déjame ver. Ah, el machete ya me acordé dónde lo ponen, acá déjame ver. Hay que ver qué es lo que... Permítanme tantito, déjame me bajar. Y bueno, pues hay que traer toda la herramienta. Agárralo. Pues aquí. Le voy a cortar. Esa es la ventaja también de las... De las mangueras, ¿no? De que como se deja... No es exacto. La... La distancia entre los dispersores, pues se deja un poco de manguera de más. Precisamente yo creo que para esto, ¿no? Pero cuando se dan este tipo de jugos... Sí, todo está quedé ahorita. Todo está quedé ahorita. No, hombre, con esta mascarilla siento que ya... No aguanto ahorita. Vamos a ver. No, no sé, aguanto, pero me da algo más. Me permite respirar un poco. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Esa. como no son mangueras para presiones altas por eso huelan estas de aquí son de alta presión estas estas son las que venezan a las personas si, ya son de gas esta ¿listas? ¿le revisas? ¿ya no le vas a poner esta expresión? pues va a ir a moverle para ver si ya sale bien y si ninguna jugada, vamos a ver listas pues ya ya se fue, ya me pude quedo excelente ya quedo bueno pues aquí estamos viendo ya el maíz que fumigamos hace un rato tratamos de fumigar más pero ya el bien todo nos dejó ya nos vamos a ir aquí se puede ver el color azulado verde azulado que tiene y acá donde todavía no está fumigado se ve un poco menos verde, verde clarito el fertilizante que aplicamos en aquel lugar es un fertilizante granulado que se disuelve en agua color rosado pero no pregunté la marca de la persona que me lo vendió pero se ve que sí tiene muy buenos resultados le voy a preguntar en estos días a ver qué fertilizante es el que me vendió en 100 pesos el kilo y rinde para una aspersora de 450 litros una hectárea es lo que se regó con eso ahí se ve claramente la diferencia sí y